¿Qué es el mapeo de inversión? 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 los pongo a que usen cualquier software de matemática que a ustedes les guste matemática, maybook, matra, optrin, máxima, núcleo, lo que sea para que grafiquen estas cuatro cosas de la fusión coseno ok, quiero que jueguen un poco con eso como les hacen números con todos esos tools, algunas herramientas de estas los manejan ya de otras hay que empezar a manejarlo bien la solución que yo ya hice, lo hice con núcleo que estaba bastante fácil, núcleos ya van a complejos, entonces es bastante fácil les puedo recomendarlo en el enunciado aparece un caso de sugerencia que es muy bien bien, pues vimos funciones vimos que si bien es cierto esto no con una zona gráfica no podemos ver todo el comportamiento de la fusión necesitamos dos, ya sea magnitud ángulo, ya sea parte real para incluir a todo el comportamiento vimos el otro concepto asociado a funciones con los mapeos donde yo lo que hago es ver como se transforma una cierta curva o trazo en un plano como la transforma de la fusión en un plano de sanguíntaro ok y vimos un primer mapeo el mapeo lineal ok en la tarea porque van a tener que hacer un mapeo lineal tiene una subida este mapeo lineal tenía la forma donde U igual a alfa z alfa z donde alfa es responsable ¿de qué? ¿brotar? si, la escala es que amplificar casi siempre tiene como el sentido de hacerlo más grande escalar todo ¿ok? ¿beta? ¿qué hace? trasladado ¿ok? entonces se hace feo y el unido así el unido en una escala muy alta de abstracción el tema de la vez pasada hoy vamos a ver el mapeo de inversión pero antes vamos a aprender a completar cuadrados porque lo vamos a hacer al revés ¿ok? vamos a ver de dónde sale cómo completamos cuadrados incompletos porque lo vamos a usar bien ¿cómo completamos cuadrados? como les digo vamos a hacer un arreglo después a partir de que yo tengo o quiero averiguar cuál es la magnitud de z menos a al cuadrado la vez pasada vimos que la magnitud de un número complejo al cuadrado es igual al número complejo multiplicado por su conjugado ¿ok? pues el sexo es exactamente lo mismo que z menos a en el cuadrado por su conjugado ¿ok? vimos que el conjugado de un número más bien el conjugado de una suma es igual a la suma de los conjugados entonces yo todo este término puedo meter en el conjugado a por z y a y ahora ya tengo una expresión relativamente conocida simplemente que debe ser z por z conjugado menos z por a conjugado menos a por z conjugado menos por menos da más y a por a conjugado ¿ok? veamos esto que está aquí z por z conjugado de magnitud de z al cuadrado a por a conjugado de magnitud de al cuadrado si observamos esto que está aquí esto es exactamente este producto pero conjugado ¿ok? entonces esto es z por a conjugado menos z por a conjugado todo eso conjugado y esto que está aquí es exactamente igual a esto de este tipo ¿ok? nosotros habíamos visto la suma de un número más un conjugado es dos veces la parte real de este número ¿ok? dos veces parte real de este número lo vemos por ahí y bueno la parte real de este número sabemos que es producto de las partes reales la parte real de ese punto es que da la parte real menos el producto de las partes normales llega por parte normal ok completar cuadrados en complejos es partir de cualquiera de estos para llegar allá ¿ok? o sea si me dan esta expresión así son estos términos pues lo que yo tengo que hacer es sumarle magnitud al cuadrado restarle magnitud al cuadrado entonces puedo decir que todo aquello que está arriba menos magnitud al cuadrado ¿ok? esto lo vamos a usar ahora dos veces así es que tenganlo por ahí apuntadito toda esta escalera de cálculos para ver ¿ok? mira esta se parece a esta o se parece a este que aquí entonces nos vamos a estar ahí arriba lo importante es ver la estructura es magnitud de un número complejo magnitud del otro número complejo al cuadrado a un cuadrado a un cuadrado de un cuadrado aquí un cuadrado bueno un más allá actualmente lo ha realizado más si lo vemos un número complejo más ese número complejo con un cuadrado ¿ok? ¿estamos de acuerdo? es una un despeje relativamente simple pero ahorita lo vamos a ver en ciertas demostraciones bien este mapeo ya hemos visto mapeo lineal que mapea líneas líneas discípulos líneas ok este mapeo va a empezar a hacer cosas más interesantes y vamos a ver toda la dilución de cómo es que ocurren esas fuerzas inversantes mapeo de inversión y vean que en la clase pasada hablamos del mapeo inverso una cosa es el mapeo inverso el otro mapeo y otra cosa es el mapeo de inversión este es el mapeo de inversión 1 entre z igual a lo mismo es el mapeo de inversión el mapeo de inversión tiene un mapeo inverso es despejar z en términos de u donde u para abajo z igual a 1 entre u es el mapeo inverso el mapeo de inversión sea el mapeo de inversión es su propio inverso ok si yo tengo una figura y la transformo con el mapeo de inversión para esa figura transformada obtenerla original nada más tengo que volver a invertir ok bien estamos claros con eso cuál será el punto fijo del mapeo de inversión vamos a resolverlo vamos a resolverlo hacemos z igual a 1 entre z z al cuadrado es igual a 1 ¿cuántas raíces cuadradas tiene uno en los complejos? 2 ¿quién es uno? 1 y menos 2 1 y menos 1 ok entonces 1 y menos 1 son los puntos fijos de la mapeo de inversión si yo pongo aquí menos 1 es igual a 1 por más 1 bien entonces vamos a revisar ahora en qué se transforma un círculo cuando lo paso por un mapeo de inversión esta va a ser una larga de círculo el círculo es decir pero vamos a empezar entonces con nuestra ecuación clasica de círculo z menos z a 0 igual a r entonces esto significa todos los números complejos tales que en cuanto a la distancia r de z a 0 ok y vamos a proceder con el de algunos en otros casos introduzcamos el mapeo inverso aquí z es igual a 1 entre w ok tenemos eso vamos a usar propiedades de los complejos primero voy a deshacernos de este número complejo del denominador y lo que hago es multiplicar por sustentabilidad ok voy a empezar aquí un 4 por 1 esto también no va a sustentabilidad aquí por 1 omega por omega conjugado eso va a ser magnitud omega al cuadrado ya eso es real y me quedo omega por cuadrado y lo que se va a hacer eso ok trabajar con sólo la manera de cómo voy a elevarlo al cuadrado con eso yo no estoy modificando para nada la igualdad venidos especiales y tomo en cuenta que esta barrera absoluta siempre es positivo radio siempre es positivo así que lo puedo elevar al cuadrado y no va a cambiar nada ok todos claros hasta ahí se lo paso de aquí a quito nada más elevar al cuadrado voy a aprovecharme otra vez de que z por z conjugado z al cuadrado entonces lo que tenía antes va a ser igual a esto va a ser la manera al cuadrado y este cuadrado con la magnitud de aquí lo voy a despedazar en sus dos términos ok o sea un número complejo por su conjugado puedo meter ese conjugado ok ya se olvidó este conjugado este es un número real y su conjugado es igual z sub 0 conjugado y ahora voy a abrir toda esta cosa tal como lo tenía antes o sea este por este por este por este por este vean lo que va a pasar aquí omega conjugado por omega es magnitud de omega al cuadrado omega al cuadrado por omega al cuadrado es omega al cuadrado es omega al cuadrado es omega al cuadrado sobre u al cuadrado y entonces la magnitud de omega al cuadrado entre la magnitud de omega al cuadrado es omega al cuadrado vamos a ver este término por este es esta parte este término por aquel es esta otra parte y este por esto es esta parte de esta misma es donde empieza a formarse lo que les acabo de hablar de completar cuadrados vamos a ver aquí tengo este magnitud de W al cuadrado por todos lados esto lo voy a hacer lo voy a meter acá este omega por Z0 y magnitud al cuadrado, esto lo puedo pasar a este lado ok tengo este término por aquí multiplicado por omega al cuadrado si lo quieren ver de otra forma multiplico por magnitud de omega al cuadrado absolutamente todo multiplicar por magnitud de omega al cuadrado todo me queda 1, menos este término, menos este término esta bolsa aquí queda por magnitud al cuadrado lo paso a este lado y este también lo tenía que multiplicar por magnitud al cuadrado y me queda ahí bien algo importante aquí este término es completamente real es un grado es un número real al cuadrado y la magnitud del número también es un número real si no es un número real y sigue siendo real esta bolsa que está aquí lo voy a llamar alfa ok es una constante real es importante acordar si queda real bien y ahora que voy a hacer voy a pasar vamos a ver voy a pasar el alfa a dividir aquí y allá ok es un número real voy a asumir por ahora que alfa no es cero ahorita vamos a ver qué significa asumir que alfa no es cero por eso voy a asumir por aquí alfa porque lo voy a necesitar de ver alfa es igual radio al cuadrado menos z sub cero que estamos transformando al cuadrado vamos a empezar a ver estamos transformando al cuadrado gracias estamos transformando un círculo centrado en z sub cero que tiene radio r ok tengamos eso por ahí mientras mientras tanto ahorita voy a ir a lo que significa exactamente eso entonces nos vamos a crear el alfa lo paso a dividir aquí y aquí y ahora este menos uno entre alfa lo puedo pasar a sumar este omega que me va a quedar otro cuadrado este omega es sumada por omega por un lado es importante entonces es que hay que dividir el alfa que es lo que voy a sumar y me queda este uno entre alfa pues ya vamos a ver dónde sale eso aquí es donde ahora tenemos que usar un tetacuadrado ya lo que tenemos tenemos un número por su conjugado que era si nos volvemos a la transparencia de un tetacuadrado más o menos este un número por su conjugado vamos a ver ahí que tenemos este mismo número multiplicado por otro número de conjugado de esa misma configuración pero toda conjugada y lo que me está faltando para llegar a que yo es este término perdón, perdón este, el primero este esto es porque tenemos magnitud de omega al cuadrado y magnitud de omega al cuadrado es el número que no va a partir de la funcionalidad cuando les dije hace dos clases que eso lo íbamos a estar usando y usando lo que está usando lo que está usando lo que está usando lo que está usando esta propiedad de aquí para allá cada rato la vamos a estar usando de hecho es una forma de escaparse ni integrar el retador absoluto bien entonces aquí tenemos que completar el cuadrado que nos falta aquí aquí vamos a tener que ahí tengo omega por omega conjugado este número real entonces lo puedo dividir aquí lo puedo dividir aquí no hay ninguna diferencia entonces tengo omega multiplicado por un conjugado aquí no está conjugado pero no importa menos que ese es otro número ahí alfa otro número cita y ese número cita está conjugado o sea cita conjugado es igual a z sub 0 bien vean que aquí tengo el conjugado de ese número multiplicado por el conjugado del primero y aquí lo que va a tener que ir para completar el cuadrado sería más ¿qué? la magnitud exacto la magnitud es z sub 0 que otra forma de verlo es el z sub 0 entre alma o el z sub 0 como lado entre alma ¿ok? y eso tengo que sumar a los dos lados para volver a la magnitud ¿ok? entonces aquí tenemos lo que acabamos de hablar lo tengo que sumar a los dos lados para no cambiarlo a los dos lados y ahora bueno completando cuadrados sabemos que toda esa expresión que nos vaya va a ser w más z sub 0 entre alma al cuadrado es igual a r entre alma al cuadrado ¿ok? esta ecuación que estamos viendo aquí vean que es la posición de un círculo hay que darle un poquito de vueltas lo podemos quitar al cuadrado ya sabemos que el cuadrado es un elemento positivo el radio es un elemento positivo este alfa vamos a hacer que siempre sea positivo para que no me cambie el signo de nada en todo caso vean que esto lo puedo expresar con la magnitud de w menos un w sub 0 es igual a mi radio donde el radio va a ser esta es lo que está aquí y omega w sub 0 es z sub 0 con un radio ¿ok? w sub 0 menos z sub 0 con un radio con un radio radio es magnitud de radio ¿ok? alfa era r al cuadrado menos z sub 0 magnitud al cuadrado bien varias cosas vean que el mapeo de inversión no es tan simple como el otro en el otro recuerdan que teníamos una línea que iba a estar dado por dos puntos entonces la mediatriz representaba esa línea para yo encontrar que le hacía el mapeo lineal a eso nada más tomaba estos dos puntos desaplicaba los dos puntos en el mapeo o sea alfa por ese punto más beta el otro igual alfa por ese punto más beta los transformaba en la mediatriz iba a ser la línea o sea las dos referencias iban a ser la línea aquí para nada vean que el centro se cambia extraño o sea donde tengo el centro no es simplemente agarrar el centro de antes que invertirlo eso no es una cosa no es 1 entre z0 de hecho vean que menos z sub 0 entre alfa ya está todo este número que está aquí o sea no es así no más los círculos se van a cambiar de una forma no tan predecida entendiendo el toque de este mapeo vamos a ver trucos conceptuales para poder encontrar rápido quiénes son los círculos de este mapeo pero no es así de directo eso no es que hayan claro o sea no es nada más tomar el centro y dividir uno entre ese centro y ya está ni tampoco el radio este radio no es nada más uno entre r es otra cosa totalmente diferente ok si señor no es un momento porque eso no iba a r entre alfa al cuadrado r entre alfa al cuadrado es r entre alfa al cuadrado este venía del teatro al otro ok ah bueno esta parte aquí ok vamos a ver si tomamos esta por una 1 entre alfa es igual a 1 entre r al cuadrado menos z sub cero al cuadrado ok esto es igual alfa al cuadrado alfa más z sub cero al cuadrado ¿quién es alfa? ¿quién es alfa? r cuadrado la magnitud de z sub cero al cuadrado esto es algo más magnitud de z sub cero al cuadrado alfa al cuadrado ¿estamos? ¿sí? gracias gracias no había visto que el cuadrado está acá bien perfecto entonces claro que tenemos un círculo va a ser transformado un círculo pero vean que toda esta deducción partimos del hecho yo pude pasar a dividir el alfa yo puedo pasar a dividir el alfa así y solo si ese alfa es diferente de cero ¿ok? interpretemos esto geométricamente ¿cuándo es alfa igual a cero? alfa es igual a cero si y solo si r cuadrado es igual con la magnitud de z sub cero al cuadrado y eso ¿qué significa geométricamente? ¿qué pasa cuando vean que la magnitud de z sub cero es esta distancia del origen aquí está centrado en el origen no centrado en el origen no centrado en el origen está centrado en el origen exacto es un círculo que está centrado en z cero pero que pasa por el origen ¿ok? entonces alfa igual a cero esto implica círculo pasa por el origen eso es cuando alfa es igual a cero toda esta deducción que acabamos de hacer es o la pudimos hacer bajo la suposición de que alfa es diferente de cero entonces ¿qué significa? que el círculo no pasa por el origen o sea el círculo es mapeado a un círculo sí solo sí ese círculo no pasa por el origen vamos a ir a punto eso un círculo que no pasa por el origen va a ser mapeado a otro círculo que no a otro círculo vamos a analizar un poquillo más la ecuación a ver qué características tiene ese nuevo radio como no se eso es lo que acabo de explicar el círculo que no pasa por el origen va a ser transformado en otro círculo ese círculo destino tampoco pasa por el origen vamos a ver porque el rw que acabamos de calcular después del rw es la magnitud de r entre alfa por la magnitud de r entre alfa va a ser diferente siempre que la magnitud de menos ceta sub cero sub cero en real ok eso sale más o menos de esta misma historia que tenemos aquí ok si alfa es diferente de cero entonces este radio siempre va a ser diferente del ceta sub cero en fin de la magnitud de ceta sub cero dejamoslo aquí otra vez si r es igual pues el círculo pasa por aquí o sea magnitud de ceta sub cero va a ser igual a r si la magnitud de ceta sub cero es diferente de r pues entonces esto es el centro esto es donde está el nuevo círculo entonces si estas dos cosas son diferentes tenemos que esto no puede pasar por cero otra vez o está claro vamos de vuelta porque hay muchas caras y diferentes nuestro radio es R real nuestra nueva posición es R es menos ceta sub cero por r entre alfa bien si yo estoy diciendo alfa es diferente de cero aquí va a toda la deducción estoy diciendo que el círculo no pasa por el origen en otras palabras el radio es diferente de la magnitud de ceta sub cero si mi radio es diferente de la magnitud de ceta sub cero cual fuerza la magnitud de este radio va a ser diferente que la magnitud de menos ceta sub cero conjugada ok la magnitud de menos ceta sub cero conjugada la misma magnitud de ceta sub cero pues vamos a ceta sub cero aquí donde está menos ceta sub cero conjugado aquí estaría menos ceta sub cero aquí estaría menos ceta sub cero conjugado ok las magnitudes de ambos son iguales ok entonces yo estoy diciendo alfa es diferente de cero estoy diciendo ceta sub cero magnitudes diferentes de r estoy diciendo entonces que este radio también es diferente a esta distancia de esta nueva posición al origen por lo tanto estoy diciendo que ese círculo no pasa por cero ok estamos claros entonces un círculo que no pasa por cero va a ser transformado a otro círculo que no pasa por cero voy a agradecer voy a agradecer la próxima cosa actualmente bien que pasa si alfa es igual a cero ok tenemos esta situación si alfa es igual a cero o sea el círculo pasa por el origen entonces voy a terminar con esta ocasión uno menos este par contado es igual a cero para resolver esto me voy a ir por la misma estrategia que usamos resolviendo un primer mapeo aquí yo sé así que esto más esto esto es exactamente el candidato de esta parte así que esto es dos veces la parte real esto va a ser igual a menos uno o lo que es lo mismo dos veces la parte real es igual a uno ok si quieren ver paso a tomar esta cosa a este lado y esta cosa es dos veces la parte real y esto mismo ok recuerdan a masaje es igual a dos veces parte real de A bien que es la parte real del producto producto de partes reales menos producto de partes imaginarias ok si W es U más J V y Z0 es X0 más J Y sub 0 pero la parte real de esto es UX0 menos V0 eso es igual a V despejando aquí V en términos de U me queda una constante por U menos otra constante esto es la ecuación de qué una recta ¿qué pasa por el origen o no? no ok entonces vean que un círculo que pasa por el origen va a ser mapeado una línea recta que no pasa por el origen bien empieza como a complicarse un programa tenemos círculos que se mapean en círculos otros círculos se mapean en rectas la diferencia es si el círculo pasa o no por el origen ¿cómo podemos ver esto conceptualmente? bueno bonito de esta demostración es que nos muestra un círculo cualquier círculo que pasa por el origen va a ser mapeado en una recta genial ya podemos ponerlo en un check círculos se mapean en rectas o en círculos ok que con viento de si pasa o no por el origen pero ¿cómo me puedo acordar yo rápido que eso es así? analicemos el mapeo si la curva que yo estoy transformando tiene a cero el cero ¿a qué va a ser mapeado? infinito infinito ok ¿contiene los círculos infinito? no entonces cualquier cosa que pase por cero debería ser mapeado en la recta que yo creo que tiene un círculo ok un círculo que nunca pasa por cero entonces esta cosa siempre va a tener valores siempre va a ser mapeado un círculo ok ¿estamos claros? bien eso por lo menos con círculos vamos a revisar ahora lo que pasa con reglas justa se va a terminar con círculos bien bien entonces otra vez resumiendo un círculo que pasa por el origen eso es siempre transformado en una recta que no pasa por el origen que pasa ahora con rectas esta representación es un poco más grande que va a pasar cuando yo transforme en una recta vean que dijimos el mapeo inverso el mapeo de inversión es el mismo mapeo de inversión entonces aprovechándonos de eso así de una vez yo sé que si yo tengo una recta que no pasa por el origen va a tener que ser mapeado un círculo que pasa por el origen ok ¿cómo podemos ver eso? también vamos a estar exusando la recta tiene infinito ¿cuánto es uno entre infinito? es el pero va a tener que pasar por el origen nunca otro ok bien hagamos la administración matemática ya perdimos la hora bien partamos de una recta de vuelta incómoda definíamos este tipo de pasiones la mediatriz entre A y B está definiendo todos los puntos cuya distancia A no es uno de los puntos cuya distancia todos los puntos cuya distancia A es la misma que la B bien entonces igual vamos a meter el mapeo inverso en Z o sea solo un producto de 1 vamos a multiplicar aquí por el conjugal guardiola de abajo entonces voy a llevar al cuadrado esto es positivo siempre esto es positivo siempre si yo voy al cuadrado no pierdo la mano este cuadrado lo voy a partir entre esta parte y esta parte conjugada voy a meter el conjugado ok lo mismo de este lado todo bien hasta ahí la misma historia que acabamos de hacer si empezamos con eso se los dejo de tarea hacemos esto por esto esto por esto esto por esto esto por esto exactamente lo mismo de este lado empezamos a reabruntar todos los términos hasta el que la fin de ahí vamos a llegar a esta ocasión el número entre su monitud al cuadrado a menos b conjugado esto mismo pero conjugado es igual a la monitud de al cuadrado menos la monitud de al cuadrado ok voy a multiplicar todo esto por la monitud de el igual al cuadrado donde aquí magnitud de a menos magnitud de b lo vamos a dar beta ok y vean estos son números reales estos son números reales su resta va a tener que ser creado ok pero con un cuadrado de beta va a ser beta vean que estamos siguiendo casi el mismo patrón que acabamos de seguir con los círculos estoy intentando formarme ahí en una ecuación con valor absoluto a ver que me sale yo voy a poder dividir por beta si son los 5 beta diferentes de 0 vamos a analizar eso que significa si yo tengo y vean que entonces la recta que eso representa es la mediatriz voy a devolver mi palabra aquí que es beta entonces tiene un momento de recta y esto es la mitad con un ángulo recto esta es la recta la magnitud de Z que significa si yo digo beta igual 0 beta igual 0 es lo mismo que decir magnitud de A al cuadrado menos magnitud de B al cuadrado es igual a 0 o sea magnitud de A que significa eso no son necesariamente el mismo punto están a la misma distancia del origen que quiere decir eso ambas están en un círculo ok en otras palabras tengo aquí un círculo de un radio R un radio magnitud de A aquí puede estar A o aquí puede estar B aunque la magnitud de A y la magnitud de B son iguales siempre y cuando estén sobre ese círculo ahora ¿cuál es la recta que representaría esto? igual es el mismo de recta y hago las medias vean que si yo tengo este círculo así la media tri siempre me va a partir este que hago cuando estén con los iguales ok la única forma de que esto tenga algunos rectos es si pasa por el origen ok o sea si estos dos cientos están sobre un círculo la mediatriz va a pasar por el centro de ese círculo entonces beta igual 0 implica que la recta pasa por el origen así como lo estamos graficando sí pasa por el origen porque vamos a ver toda la esta ya hay ya la magnitud de A y la magnitud de B no se han jugado de hecho nos va a pasar en la próxima clase cuando estén viendo ahí un poco la carta de A nos va a pasar eso vamos a tener una ecuación aquí equivalente pero que lo que es esta misma construcción pero corrida entonces ahí vamos a ver un poco como interpretar eso pero es lo mismo aquí lo que estamos diciendo la distancia al origen de A es lo mismo que la distancia al origen de B ok por lo tanto del 2 sobre un círculo que está por aquí bien entonces beta igual a 0 es exactamente lo mismo que decir una recta que pasa por el origen si beta es igual a 0 me va a quedar esta cosa es igual a 0 aquí tengo un número y es el mismo número conjugado si z está más 2 conjugados donde está es parte real por lo tanto lo que tengo aquí sería 2u por la parte real de A menos B menos 2u entre la parte imaginaria de A menos B donde vamos a derivar u en términos de v parte real de A menos B entre parte imaginaria de A menos B esto es un número real entre otro número real o sea esto es una constante real recuerden que antes he dicho ya tres veces la parte imaginaria del número complejo se lo vuelve un número real ok entonces un número real entre un número real esto es real y que es esto que posible es esto que pasa por el origen ok entonces una recta que pasa por el origen va a ser mapeado a otra recta que también pasa por el origen ¿cómo nos acordamos de eso fácil? esta recta tiene a cero entonces uno entre cero es un transforme infinito por lo tanto esto por fuerza va a tener que ser una recta y ahora esta recta tiene infinito uno entre infinito es un número real así es que tienen que pasar por cero ok ¿lo ven? fácil de acordarse así considerando tengo a cero tengo infinito con infinito y con cero yo logro encontrar eso rápido bien entonces la recta que pasa por el origen también va a ser representada a una recta que pasa por el origen ¿qué pasa ahora si beta es diferente de cero? o sea si tengo una recta pero que no pasa por el origen pues tenemos aquí la misma historia el número suministrado la constante real y el elemento paso a dividir el beta porque estoy de hecho para que el día de este que el beta es diferente de cero así es que puedo bajar la línea paso a dividir esa historia me queda nada más beta dividiendo aquí dividiendo allá y eso me queda un buen al cuadrado tenemos todo eso claro por ahí paso estos dos a restar allá ok y ahora bueno me quedaría omega por omega cuadrado menos este término menos este término igual a cero pero voy a completar cuadrados ¿qué tengo que sumarle? veanlo aquí otra vez lo que tengo que sumarle es si este es omega pues aquí busco omega entonces quiere decir que a menos b entre beta es el número cuadrado que tengo que multiplicar por otra vez cuadrado ok pues aquí está tengo que multiplicar a menos b por a menos d cuadrado y que beta al cuadrado de la red así es que su cuadrado es el mismo ahí tenemos el otro término atrás creció un poco esta cosa pero ya tenemos esto completado cuadrado así es que todo este pedazo lo que me va a quedar es magnitud de ¿quién? omega menos a menos beta controlado entre beta ¿verdad? y el otro lado me va a quedar el a menos beta entre beta ¿ok? vamos a volver me parece miren que esto y esto es lo mismo que la cantidad de beta al cuadrado entre beta al cuadrado pues es cuando el títate al cuadrado de dos lados me va a quedar esto es la ecuación de un círculo déjamelo otra vez cuando este término el número omega sucede y este término el número raro ¿ok? de nuevo no es una transformación tan sencilla en el sentido de que no no puedo nada más transformar el cerco y transformar el alente hay que saber exactamente qué va a ser bueno ¿tú sabes qué pasó aquí? una recta que no pasa por el origen de esta en el cuadrado de un círculo ¿qué pasa con ese círculo? vamos a ver aquí o sea el radio es a menos b entre beta el centro es a menos b cuadrado entre beta vean que la magnitud de donde está centrado el círculo es lo mismo lo mismo que el radio eso que significa la recta del origen pasa por el origen exactamente entonces esto va a ser un círculo que pasa por el origen que ya lo hemos visto aquí vean que transformar de este lado a ese lado es exactamente el que va a hacer transformar de ese lado a este todo es consistente porque el mapeo inverso el mapeo de inversión es el mismo mapeo de inversión es el problema es eso estamos con los cuatro casos entonces norma básica si algo pasa por el origen va a ser transformada en una recta no es la facilidad de acordarse si algo pasa por el origen está pasando por cero con un tercero de infinito solo rectas tiene un infinito ok si bueno si tengo un círculo que no pasa por el origen va a ser transformado en un círculo y si tengo una recta que no pasa por el origen tiene que ser transformado en un círculo el infinito va a ser mapeado en un círculo y el resto de cosas nunca va a ser infinito así es que va a ser transformado o sea la demostración que hicimos aquí lo que nos sirve es para asegurarnos que las rectas y círculos se transforman en rectas y círculos una vez que tenemos la demostración ya podemos estar tranquilos y y y trabajar más fácilmente vamos a ahí está el resumen esta cosa es interesante vamos a ver el círculo no pasa por cero bueno quiero dejar a ver cuatro detalles acabamos de ver bueno aquí como se transforman trazos completos en trazos completos yo les comenté que lo que nunca hay que perder de vista es que el mapeo ocurre punto a punto o sea yo puedo abrirme aquí y preguntar ok este punto a donde se transforma ok voy a ver el cálculo y ese punto se va a ser transformado ok este punto a donde se transforma pues me va a decir ok esos puntos se transforman yo puedo entonces hacer como una secuencia de puntos ok entonces a este mapeo yo le puedo asignar una trayectoria yo le digo ok voy a barrer los puntos en este sentido que va a pasar en el otro lado se va a transformar o se va a mantener esa trayectoria o no resulta que como en la inversión pasa algo curioso si este círculo tiene adentro el origen se invierte la trayectoria pero si no lo tiene adentro no ok eso ya está más difícil de pronunciarnos en las cálculos es que lo puede que hacer así como un poquito hay una manera lógica de verlo pero ahorita que vamos a ver rectas horizontales y verticales tal vez no quede más fácil escuchar eso ok profe y la circunferencia si lo tiene así que pasa por el origen ya no perdón perdón vamos como bueno aquí habría que hacer pero bueno esta si tenga un sentido aquí pues es fácil hacia arriba hacia abajo que hay que verlo ok hay que verlo así que va a pasar porque todo depende de donde está el círculo ok pero eso es fácil porque con solo que se den tres puntitos ya que los encuentran y ya está ok bien en todo caso les queda claro esto si yo incluyo al origen la trayectoria se invierte vamos a hacerlo más rápido vamos a hacerlo vamos a hacerlo claro es incluyente o sea círculos que se mapean a círculos si yo tengo un círculo aquí esto va a ser mapeado a otro círculo pero si aquí tengo este sentido de recorrido aquí voy a tener este sentido de recorrido si yo lo tengo fuera ya que se empiezo se me voy por aquí ok también algo interesante vean que si yo lo que estoy mapeando no es solo el círculo no toda el área que se aprena esto contiene al cero uno entre cero es un poquito entonces aquí va a ser eso mapeado pero aquí ahí se pasan el polago a A Matriol y los Simpsons para que haga una de Hitchy Scratching o de no sé cuál es el dato es Hitchy o si es Scratch para que lo pasen por un mapeo esto pero es que me meter la mano en el grado y el dato es algo ok aquí el mapeo mantiene su área en el cero no está por lo tanto infinito tampoco va a estar estamos con esto de las áreas agargo así lo vean que yo siempre mantengo el área digamos si voy en esta dirección si voy en esta dirección tengo el área de bien a mi lado izquierdo después del mapeo se me está dando el área a mi lado izquierdo es el mismo que aquí o sea se mantiene el lado hacia donde está el área en el sentido de recorrido de un trazo de esa trayectoria estamos bien ahí vemos que veas el mapeo de inversión al círculo unitario lo dejan en el círculo unitario ok como vamos eso rápido sabemos que un círculo que no pasa por el origen también va a transformar un círculo que no pasa por el origen yo sé sí señor la no pasa pero lo liguen no pasa tampoco pero lo tienen que incluir no vean que aquí bueno si lo incluye también lo van a incluir en todo caso la manera rápida de ver esto vean que acabamos de demostrar los puntos fijos son menos uno y más uno no había un tercer punto aquí es mapeado j aquí es mapeado uno entre j si ya tengo tres puntos este punto este punto este punto ya tengo el círculo como determinado el círculo hago aquí la mediatriz pasa por el origen hago aquí la mediatriz también pasa por el origen el origen es el centro que pasa por esos tres puntos ok ¿estamos? pues el círculo unitario es mapeado el círculo unitario vamos a ver que pasa con rectas horizontales yo no la hago con rectas verticales es más fácil entendiendo las rectas verticales entendiendo las horizontales vamos por en que se mapea el eje imaginario este que está aquí yo tengo z igual a j a porque eso es el número real entonces donde u va a ser igual a 1 entre z va a ser igual a 1 entre j por 1 entre a que es igual a la j por 1 entre a y eso este número es complejo ¿o qué es? es grande entonces si z es el eje imaginario está formado ¿en qué? el eje imaginario vean que seguimos manteniendo si es el eje imaginario es una recta que pasa por el origen y por lo tanto tiene que ser mapeado como recta ¿qué pasa? por el origen y en este caso el eje imaginario es mapeado el mismo el eje imaginario solo que le da vuelta exacto porque vean que aquí le cambia de signo de hecho eso es interesante analicemos qué es lo que le hace al eje no es así como que nada más mapearlo vamos de hecho a partir del eje en varios pedazos para poder graficar grafiquemos vamos a ver de 0 a 1 en este sentido después vamos a tener los rotas para el infinito también en este sentido quiero ver en este de qué se transforman todos estos con sentidos en este sentido vamos a tener los rotas al infinito y le damos ponemos ponemos aquí donde nos porta hasta 0 entre los infinitos paradas ¿a qué me mapea el eje imaginario de esta cosa? bueno ya sabemos que va a ser el mismo eje imaginario pero vean el orden que no es así tan positivo 0 aquí es mapeado depende si vengo de 0 por abajo por arriba si estoy aquí en los azules es positivo entonces va a ser mapeado pero positivo entonces vean que este 0 va a ser más o menos infinito j es mapeado bueno pero el hecho es que es j un diferencial que nos va a quedar en menos un número enorme por ese diferencial el j va a ser mapeado en el j esto va a ser mapeado aquí no el 0 se mapea menos infinito y conforme yo me estoy acercando al j me estoy acercando al j 1 entre un número chiquitito me va a dar un número muy grande por eso llevo hasta aquí ok sigamos aquí voy desde j hasta infinito o sea me voy acercando cada vez más a 0 entonces esto ok este pedazo morado el menos j va a ser vamos a ver como va a ser el menos j se va a convertir en j y conforme me acerco a 0 se va a tener infinito finalmente este pedazo viene de menos infinito que es 0 llega hasta j un poquito despedazado pero conforme vengo aquí desde el minuto me pago a 0 me derro por aquí y después aquí me derro y me derro cuando llego aquí aparezco el otro lado empiezo a llegar al otro de hecho hay números complejos y se asume como que el infinito es un mismo punto entonces aquí cuando hay infinito y que es algo por abajo es que prácticamente llegue al mismo punto en algún momento les voy a hablar de la esfera de Riemann que es una manera de representar números complejos para entender por qué el número complejo infinito se considera que es una sola cosa ok en todo caso voy con flechitas para ver este pedazo se marca este este pedazo se marca este este se marca este este ok entonces vean que aunque el eje imaginario se mapea en el eje imaginario no es así uno a uno de hecho uno de los pedazos a bastante ok el infinito que estaba por aquí lo mapea a 0 entonces esta recta roja y esta recta verde se tocan en el se tocan aquí en el 0 que se mapea un poco extraño el comportamiento pero está bien vamos a ver cómo cómo lo hacen esta historia bien entonces tenemos el eje imaginario se mapea el eje imaginario ¿qué le pasa al eje real? la misma historia yo tengo todos lados que no es el eje no hay no es una cosa totalmente despedazada pues ahora tengo más bien el eje real Z igual a entonces ¿a qué es mapeado eso? a lo que le voy a igual a una entrega ¿eso qué es? el número real pues el eje real este eje real va a ser mapeado también a este eje real ok y así aplica la misma descomposición que acabamos de hacer el pedacito de 0 a 1 va a ser mapeado esta vez de 1 al infinito porque no tenemos el J que nos cambie es decir ok lo hacemos o lo hacemos o sea 0 a 1 va a ser mapeado de 1 al infinito más bien de infinito a contrario que nos hagan Gracias. Bien, entonces, de 1 a científico, cuando estoy en 1, ¿dónde estoy? En 1. Conforme yo crezco infinito, vamos a ver. Ok. Vamos, en 0, ¿dónde estoy? En infinito. Cuando me voy acercando a 1, estoy llegando a 1, pero estoy a 1. Ok. Bueno, cuando estoy en menos 1, ¿dónde estoy? En menos 1. Y conforme me acerco a 0. Y luego, si estoy en menos infinito, me corte a 0. Y cuando me acerco a menos 1, me corte a 1. ¿Dónde está? Pues también le da vuelta, pero de otra forma. No. 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 ¿Estamos? Entonces, vamos a ver. Si vamos en esa dirección, quiero ver que de verdad... Si vamos en la dirección contraria. 1 es mapeado a 1. Si nos movemos de 1 a J, ¿a dónde me voy a mover allá? De J a menos 1. De J a menos 1, también tengo que ir a menos 1. Y ya tengo que ir a menos 1. Y ya tengo que ir a menos 1. Y ya tengo que ir a menos 1. Si, estoy manteniendo el círculo mismo. ¿y qué es lo que...? No. Quieres que el mapeo de la dirección de adentro va a ser para la dirección de afuera? Si. Por lo que que afuera va a ser para la dirección. es bien porque esto es un momento afuera que no hay un sitio o no hay un sitio de acceso a la acción de la acción vamos, ¿verdad? el sitio militar se nos queda en el sitio militar pero le invierte el sentido tal como lo ve bien siguiente caso cualquier línea vertical que no sea esta cualquier línea vertical que no sea esta es más larga o no pasa por cero cualquier línea que no pase por cero va a ser una piedra un círculo que tiene que pasar por cero porque tiene el infinito y el infinito va a ser tiene que pasar por cero perfecto, ahora veamos lo siguiente cualquier línea vertical va a tener siempre pares de complejos conjugados ¿ok? y yo tengo aquí esta recta vertical perfectamente yo sé que si este es el número complejo si ese es el número complejo z por fuerza esta recta tiene que incluir a z complejo si yo tengo aquí el número complejo si yo tengo aquí el número complejo pues también aquí va a estar o sea esta recta contiene pares de complejos conjugados cualquier punto en esa recta tiene su pares de complejos conjugados ¿ok? ¿estamos claros con eso? entonces veamos si z es igual bueno, z es el número complejo luego voy a mapearlo ¿qué le hace el mapeo al z conjugado? esto va a ser el número de z conjugado esto va a ser un número de z conjugado que es igual a un número de z conjugado es igual al número de u conjugado vamos o sea si yo tengo un punto y hago el mapeo un punto de sobre esta recta y hago el mapeo por fuerza el conjugado de este punto también tendrá como si no veo el conjugado de lo que me dijo o sea si Z se mapea en W entonces si Z se va a mapear en W ya que esto se cumple exclusivamente para esta recta porque yo sé que el conjugado de Z también está ahí adentro ok, son rectas verticales bien ¿cuál círculo o cómo tiene que ser un círculo para que cumpla esto? o sea para que cualquier punto en ese círculo también contenga su conjugado vean que esto es una recta que tiene, según esta cosa que no pasa por el origen una recta que no pasa por el origen va a ser mapeado un círculo que pasa por el origen pero que círculos que pasan por el origen tienen además la propiedad de que cualquier punto sobre ellos también tiene su conjugado perdón, perdón el eje horizontal es parte de la mitad exactamente el centro del círculo tiene que estar sobre el eje real ok entonces cualquier recta aquí va a ser mapeado un círculo que tiene que tener su centro sobre el eje real ¿por qué? porque si aquí tengo un par conjugado conjugado este es el único círculo que ustedes van a encontrar que también tiene pares conjugados conjugados o sea que cualquier punto que yo me dé también incluya su parque conjugado ¿entienden eso? ok entonces vean en todas las rectas verticales digamos estas rectas verdes van a ser mapeados a estos círculos conjugados todos pasan por el origen y lo esperamos ahora mientras más me aleje yo del eje imaginario vean que el número real que tengo aquí si este es el número de los cadáveres más grandes uno en tres células tiene que ser cada uno chiquillo entonces este verde que está aquí vean que es el círculo más grande el que sigue va a ser un círculo más chiquillo el que sigue un círculo más chiquillo ahí voy haciendo cada vez el círculo más pequeño ok esto nos va a dar la misma historia ejes verticales este va a ser el círculo grande conforme a la ley que va a ser un círculo más chiquillo vamos todos claros con las rectas verticales bien ¿qué pasa ahora con las horizontales? ¿qué propiedad tiene? o sea así como la recta vertical es vivo si yo tengo una recta vertical si tú cuando tienes caña subjugado también ¿qué le digo a una recta vertical? si yo tengo este punto ¿cuál punto también tiene que estar? el de este lado entonces vamos a ver ¿qué le hace el mapeo de inversión a esta cosa? z lo va a mapear a uno entre z entonces aquí me va a mapear menos uno entre z conjugado pues va a ser a uno entre z conjugado que es igual a menos uno entre z conjugado y se va a menos de un conjugado quedan que mantienen la misma historia que antes aquí si tengo esto también tengo subjugados porque se va a acomodar por el otro lado la misma historia una recta que no pasa por el origen va a ser mapeada un círculo que sí pasa por el origen ¿qué círculos van a mantener esta propiedad? que si yo tengo un punto también su menos conjugado va a estar ahí exacto los círculos cuyo centro se encuentra sobre el eje imaginar ¿sí? y bueno entonces estas rectas verticales lo que pasa es que vean que aquí se mantuvieron las que están del lado derecho son círculos del lado derecho círculos del lado izquierdo del lado izquierdo pero aquí por el j uno entre j es menos j entonces estas rojas que están aquí abajo se pasan arriba ok este que es el pequeño es el círculo rojo ya lo van hablando y conforme me alejo van introduciendo su plato ok y lo mismo arriba los azules con el poquís j entonces pasan a ser mejor y luego pasan por aquí abajo ok ¿estamos claros? ya está ahí esa transformación con estos conceptos ustedes saben rapidísimo por donde se tienen que trabajar esos círculos ok pero que si tienen una línea yo les digo lo que sé esta línea aquí sería la línea vertical 2 entonces ¿qué radio tiene que tener ese círculo? ¿qué diámetro tiene que tener ese círculo? un medio exactamente ok porque si esta cosa es 2 el círculo que resulta va a tener que tener a 1 entre 2 de mapeo pues va a tener que ser un medio hecho para la lista para la lista entonces vean que ustedes nada más se buscan saliendo ya más o menos para el círculo que sea fácil de mapear 1 entre y con eso ya sacan una vez 2 de mapeo el de mapeo creo que va a haber la pena que yo haga un ejercicio más vamos a hacer algo bonito no sé qué va a pasar vamos a ver qué sale voy a hacer algo que sea muy parecido a lo que van a hacer en la tarea entre el mapeo inversión tomamos en cuidado con la tarea de la tarea de la tarea de la tarea Ok, ¿a qué mapea el mapeo de inversión? A esta figura ¿Vean qué tenemos? Aquí hay unos pedazos Aquí hay un círculo Aquí hay otro pedazo de círculo que está pasando por el marido Hay un fragmento de recta aquí Y hay otro fragmento de recta Pues quiero ver en qué se transforma en esto Esta recta que pasa por uno aquí es mapeada Aquí hay un círculo que pasa por aquí Y se tiene que pasar por... Ok Esta otra ¿Puedo hacer un círculo? ¿Puedo hacer un círculo? ¿Puedo hacer un círculo? Este círculo que está por aquí no pasa por el origen ¿Puedo hacer un círculo? 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 Entonces en este punto también van a tener que estar sobre ese recto El mapeo de ese círculo que va a ser un círculo van a tener que estar mapeado sobre ese recto Entonces el principio del círculo va a tener que estar pesado por aquí Pero va a tener que pasar por uno y por otro La otra forma de hacerlo lo buscamos otro punto ¿Cuál es este punto? Este punto es uno Entonces quién es? 1 más 2 cortas es mapeado 1 más 2 cortas 1 más 2 cortas 1 más 2 cortas igual 1 más 2 cortas 1 más 3 cortas 1 más 4 cortas 1 más 5 cortas 1 más 1 cortas 1 más 14 1 más 2 cortas el otro me puede dar una ayuda de como encontrar ese mapa este círculo que esta por aqui el verde donde tiene que ser mafiado si como encontramos esa red en cuanto se expulsa aquí tengo raíz de 2 pero esto esta 1 2 menos 1 es este pedacito que tengo no me sirve de mucho pero de cual círculo el mas grande lo que si se lo que si se bueno esta cosa va a ser este círculo del verde si aqui tengo 1 cuanto tengo que tener aqui 1 1 1 1 1 esto es totalmente simétrico no 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 de cual círculo esta hablando si aqui tengo 1 aqui tienen que ser 2 o no si bueno si 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 aquí tengo 2 estos círculos que es totalmente simétrico si yo estoy abajo y estoy totalmente simétrico si pero si no es que esto es el ah si eso lo amuntó el cuadrado verdad la sensación hay algún ritmo si no puedo manejar es que para que este círculo pase por el origen es que por eso le preguntan dónde está ese raíz de 2 porque si es el exterior debe ser raíz de 2 de aquí a aquí hay raíz de 2 si es 2 pero ahora si ya me da de nuevo este tiene que ser 2 simplemente estos dos van a estar alineados entonces estos dos van a estar alineados aquí voy a tener a volvamos a la historia ando buscando en qué recta es esta dos a quién se transforma dos gotas ya se transforma dos gotas ya se transforma dos gotas menos entonces esta cosa o sea este círculo externo tiene que ser esa lineada bien ¿qué me falta del famoso círculo interno? el famoso círculo interno tiene que ser transformado en círculo que pasaba el círculo pasaba por 1 por menos j el tercer punto es esta cosa tiene que pasar por un quinto llegamos al círculo llegamos al círculo los puntos por aquí menos dos quintos es el punto 4 el doble por aquí pues es un círculo que tiene que pasar por eso ya saben aquí hay un número 3 aquí hay un número 3 en todo caso ya tenemos aquí los pedazos y ahora si hay que armarse este pedacito ¿quién es el que se mapea ya? ¿quién es el que se mapea ya? ¿quién es el que se mapea ya? ¿tomín te opinan? lo más fácil es encontrar dónde están estas intersecciones esas cosas intersecciones ¿podría verse como los las áreas entre los regiones límites? no, no por ahora nada más encontremos cuál es el borde después encontramos ¿quién es eso? ya sí, sí tengo bastante sospecha pero ese círculo a mí me debería haber quedado mucho más centrado ¿como hizo el círculo? este punto tiene que estar que es este este punto tiene que estar que es este y nos dimos otro punto que está en el círculo y nos dimos este este es el punto uno más dos cuatras pues invirtiendo uno más dos cuatras por esto aquí debía este cuadrado menos esta cosa cuadrada que me llamen que va a ser un máximo este cuatro o sea, me da un círculo y uno menos dos cuatras arriba pues tiene que pasar el círculo por este punto también pues aquí en punto dos en menos dos quintos por aquí ahí tiene que pasar el círculo entonces este este y estos puntos tienen que pasar por este punto más o menos y ahora es igual pedazo de todo esto tiene que funcionar la parte interesante es que lo más cercano a cero en el mapeo de este círculo es lo más lejano a cero entonces el problema que tengo es que necesito el círculo como el círculo digamos que esos son círculos pero en todo caso vamos a ver necesito donde se toca este círculo con esta recta vean que hay dos puntos este punto y este punto o sea esta recta es este círculo negro y el círculo rojo es este círculo rojo y aquí están los dos puntos este y este punto de aquí ¿cuál punto me interesa? este punto por aquí es donde se toca este es rojo y este pedazo yo sé que por aquí me voy a ir este pedazo de aquí tiene que ser parte de mi nueva figura ¿ok? me voy a llegar por allá también hay esto de aquí esto va a terminar en este punto uno que es este de aquí ¿ok? pues todo este círculo es parte de el borde este segmento de aquí es este segmento que ve este segmentito de aquí ahora sí viene el detalle ¿hacia dónde me muevo? ¿hacia allá o hacia acá? vamos a hacerlo yo me estoy moviendo con números complejos que van para allá al hacer uno entre este número complejo me tiene que dar estos números complejos aquí o sea me voy moviendo de j hacia allá ¿ok? o sea que se van haciendo cada de los chiquitillos cuando esto se hace más grande el número complejo se empieza a hacer más chiquitillos que es lo que está pasando aquí pues me tengo que mover por aquí entonces este pedacito de raya tengo que llegar hasta donde llegue al verde ¿ok? pues es este pedazo aquí ya llegue al verde me muevo con el verde hasta llegar ¿cómo? este punto es este ahora el único detalle es que nos podríamos ir para allá o ir para acá pero veamos aquí ¿hacia dónde van los puntos de este trozo? van hacia los negativos vea el ángulo que se está formando ok es un número que va para allá cuando usted hace uno entre z ¿qué le pasa a la luz? nada más lo ponemos ok pues los ángulos que se van formando conforme usted va haciendo aquí tienen que ser exactamente aquí abajo los ángulos la magnitud va a ser uno entre la magnitud ¿qué es lo que está pasando aquí? o sea los números van haciendo de hecho para ver los chiquitos si lo ve entonces tenemos que irnos para acá porque estaríamos ya no en los positivos si no nos está en el sistema ¿sí señor? usted está en el círculo rojo usted está haciendo el barrido horario en realidad lo que hice fue intentar como va a ser en este principio de todo este círculo el punto más cercano al origen está aquí uno entre Z más bien va a ser que este punto más cercano esté lo más alejado posible ok entonces por eso seleccioné esta parte del círculo y no esta parte ok ¿qué más? bueno aquí nos vamos a tener que montar y obviamente este pedacito verde paso por cero o sea yo me tengo que ir infinito con la fuerza entonces me voy a tener que ir hacia allá y voy a venir desde el otro lado verde hasta topar con este punto que no hemos visto quién es este punto está más obvio este punto que está aquí ok igual la forma más rápida que yo usaría para esto es tengo aquí este ángulo uno entre este número va a tener que ser un número que está en este ángulo para arriba sobre el cliente que es este ok lo ven se va a tener que ver el punto infinito y termino aquí ese punto es este otra vez ¿por qué? porque este número complejo tiene un ángulo cuando le hago uno entonces el número complejo me va a quedar arriba y es un número chiquitillo aquí pero va a crecer un poco más nos hacemos todas estas caras supongo que se va a dar lo mismo pero lo que quiero es así pensar en voz alta para que vean todas las cosas que uno puede considerar así de estas cosas eso sabe lógica casi bien me falta este pedacito que me tengo que acercar hacia uno entonces solo me queda una opción ustedes vieron que bonito que quedó el borde o sea este borde de aquí es esta cosa rara que viene aquí así ahora sí adentro lo más fácil es este mapeo lineal vamos a ver la próxima que van a tener la propiedad de que mantienen a ellos ok pues yo lo que tengo que hacer es buscarme algo que no esté o que esté y transformarlo digamos aquí yo sé que infinito no está en esa área infinito mapeado a 0 entonces esta no es el área el área va a ser todo esto que sea porque este otro lado del área tiene 0 pero bien lo pueden hacer en la casa mejor dibujo el trunco es buscar algún punto fácil de calcular ya sea que esté o que no esté aquí digamos un punto muy fácil de calcular es el 0 pero como está en el corte es un punto de nada además no puede escribir entonces tampoco me duele pero yo puedo ver que en este plano el infinito no está o sea aquí el área no tiene infinito ok este es el trazo que está por aquí y lo está dividiendo al lado en los pedazos en toda esta curva que está de este lado y toda la cima que está del otro lado entonces infinito uno entre infinito me da 0 entonces este 0 no está entonces este lado de la línea no tiene que estar en el centro pero yo voy a decir de aquí hacia allá o sea yo estaba haciendo pedazos de aquí hacia allá en uno estamos en uno aquí ya estábamos en el centro ¿verdad? no hay eso al lado ¿sí? lo mismo detalle o lo que siempre cuando hayan muchas intersecciones cual tengo que tomar les voy a ver que va a hacer de uno hacia acá entonces yo hubiera movido de aquí allá está bien no hay eso no hay eso no hay eso no hay eso si querés no hay eso Gracias.